y representando a las zanquillas a Puerto Rico, Cuba, Barça y Tocantino representando a las Américas a Venezuela, Colombia y Panamá representando al África por favor de corazón viva el timbal representando la raza latina en todas las esquinas se escuchan de cantar representando la raza latina la raza latina representando la raza latina representando oigan vamos a cantar esta noche esta música que siempre la pone la china representando la raza latina con esta canción yo quiero que toditos los sonidos vengan conmigo para la carima representando la raza latina Es tu incensa que hace vibrar a la gente, pues no escucha con cancón, cuando el mundo sale al tripa. Te presentan con la raza la tequila. Un saludo a Johnny Ortiz, que coge tu cubo, es tu inspiración divina. Te presentan con la raza la tequila. Bailador y bailador, que toque, si quieres bailar, bailadores no me reprimen. Te presentan con la raza la tequila. Con el chel y el puro brun, que venden corriendo, y que venden arriba. La salsa le presentan con la raza la tequila. La raza le presentan con un poco sabor, también le dan hasta la chila. La salsa le presentan con la raza la tequila. Porque digo la verdad, esto no es mentira, así es que la cosa cabrera. La salsa le presentan con la raza la tequila. Porque digo que estamos gozando con seta, rojita y tres, esta noche está divina. La salsa le presentan con la raza la tequila. La salsa le presentan con la raza la tequila. La salsa le presentan con la raza la tequila. La salsa le presentan con el mar del 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 Donde se pasa a brasa y coño, temprano y guilberto, esto mira que sirve una medicina. Experienzando la tarifa de la tierra. El barrio lado dos, la tarifa esta encendida. La tarifa de presentando la tarifa de la tierra. No pense que Luisito había lecho inérite. Pero lo que dijo fue victoria, quien llegó a la tarifa de la tierra. no 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 y sí sí no no oye se ha formado la rumba se formó la rumba lo hicimos en la esquina no 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 oye no no o o no l no 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 y no y 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 i i y 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 no y y y y no los demás géneros van por la deriva presentando la raza latina a mí me acompaña la presencia además que no me siguen cumpliendo con su gracia del mar presentando la raza latina y a mí me dijo que iba que me acordara de mí a mí alegría no 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 pero pero salsas qué no 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 salsas y y que está ganando llorando no y la salseta que va a ayudar mira tú que me venga con whatsapp vente nuestra lanza vente nuestra lanza oye ustedes no muerden ustedes no tienen casa vente nuestra lanza 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 ah 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 y y y y y y ah y no 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 Ah i i i i i i i no 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 a mi pregúntalo de dónde están los ceros y tú sabes los ceros dónde están los ceros al piso lo voy a buscar En el día nacional Se le pregunta de dónde que está En el día nacional Vámonos En el día nacional Oye, no se le diré de cantar En el día nacional Y ahora contigo quiero gozar En el día nacional Después de victoria, más nadie quiere improvisar En el día nacional Buenas noches, cada día nos volveremos a encontrar En el día nacional El principal de la César Luis Enrique Viene por ahí, para acá En el día nacional Nos vemos a este, Dios me la bendiga Se le aporte Vámonos Victoria Salabria Presidente de Río Dorapa Rivera José Rivera Mery Rivas Y el maestro Luis García Felicidades a Cero ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!